¿Sabías qué? El gato siames. Cariñoso, hablador y sociable cariñoso con todos los miembros de la familia y sociable con las personas. El gato siames busca la compañía de sus dueños, disfruta jugando con ellos y, aunque no lo entendamos, emite una gran variedad de maullidos para comunicarse con nosotros. Es muy parlanchín, si no le haces caso, se deprimirá, odia la soledad y no soporta la indiferencia. El gato siames es bastante activo, le gusta jugar y si se aburre puede hacer alguna que otra transtada en casa. También es cariñoso y sociable, este felino doméstico alcanza pronto la madurez sexual. En sus orígenes fue muy querido por la familia real tailandesa. No en vano eran las únicas personas autorizadas a tener este menino como mascota. Al gato siames se le consideraba puro y sagrado, se creía que el animal recibía el espíritu de determinadas personas cuando fallecían, y los ejemplares se paseaban a su aire por las estancias de palacio.